Por poco hoy nos cachan, mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos, no saludarnos de beso Tenemos que cuidarnos de los banquetazos Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Y es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida Que si no llegan a saber, los dueñaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos Y es que ellos no saben que con agua y jabón no se borra el olor de tu cuerpo Y el perfume no quita el aroma que dejan emitir tus besos La atracan los Es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida Pero se nos olvida Que si no llegan a saber, los dueñaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos Pero se nos olvida Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida Que si no llegan a saber, los dueñaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos Y esto es la tracalosa de Monterrey Por ti Dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Borracho de amor De bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Y ya me traes bien borracho por tu amor Chiquitita Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Yo acabo sin sentido Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Amigo Edwin ¿Cómo duele? Amigo Edwin La tristeza, el dolor y la esperanza Aún tengo ese salado en mi boca No importa cuánta azúcar yo le ponga Siempre quedará el sabor a soledad Que me recuerda que en mi vida no hay felicidad Amigos, quien escuche esta canción No cometan el mismo error que yo Al buscarse un amor para una noche Por complacer solo un instinto animal Dejando el corazón solo y herido Acabando con sus ganas de amar No, oh no Un engaño no lo vale Si tienes que ser ameno No, oh no Ya no busques a un amante La pena no lo vale No, oh no En esta vida todo pagas Y cuando te lo cobras Ay, como duele que te engañen Y esto es El poderoso Combo Colombia Y la tracalosa de Monterrey Al buscarse un amor para una noche Por complacer solo un instinto animal Dejando el corazón solo y herido Acabando con sus ganas de amar No, oh no Un engaño no lo vale Si tienes que ser ameno No, oh no Ya no busques a un amante La pena no lo vale No, oh no En esta vida todo pagas Y cuando te lo cobras No, oh no Un engaño no lo vale Si tienes que ser ameno No, oh no Ya no busques a un amante La pena no lo vale No, oh no En esta vida todo pagas Y cuando te lo cobras Ay, como duele que te engañen Pues me dicen que por ti me vuelvo loco Que me has dejado bien tatuado hasta los huesos Yo no tengo la culpa de haberme enamorado Ni sé de qué están hechos los besos que me has dado ¿Cómo se atreven a decir que no me quieres? Yo escucharé tu boca decir que de amor te mueres Ya tengo la estrategia pa' quedarme en tu memoria Escribir con mi letra el comienzo de esta historia No te confundas al pensar que no me quieres Yo sé que en cuestión de tiempo olvidarás otros quereres Para no desesperarme fingiré que no estoy solo Tengo un plano, una estrategia pa' tenerte de algún modo Porque yo no me resigno a aceptar que no me quieres Si por ti desprecio todo hasta el amor de otras mujeres Sé que no tienes la culpa de que me haya enamorado Pero si tienes la culpa de los besos que me has dado Sé muy bien que nada gano Siento esclavo de tus besos Pero di qué puedo hacer si los tatuaste hasta en mis huesos Sé que no soy un don Juan Ni tampoco soy un santo Tampoco tengo la culpa de haberte querido tanto Y para ti La tracalosa de Monterrey Chiquita Como se atreven a decir que no me quieres Yo escucharé tu boca decir que de amor te mueres Ya tengo la estrategia pa' quedarme en tu memoria Y escribir con mi letra el comienzo de esta historia No te confundas al pensar que no me quieres Yo sé que en cuestión de tiempo olvidarás otros quereres Para no desesperarme fingiré que no estoy solo Tengo un plano, una estrategia pa' tenerte de algún modo Porque yo no me resigno a sustentar que no me quieres Si por ti desprecio todo hasta el amor de otras mujeres Sé que no tienes la culpa de que me haya enamorado Pero si tienes la culpa de los besos que me has dado Sé muy bien que nada gano Siento esclavo de tus besos Pero di que puedo hacer Si los tatuaste hasta en mis huesos Sé que no soy un don Juan Ni tampoco soy un santo Tampoco tengo la culpa De haberte querido tanto Oye, yo quisiera que me acompañaras a cantar esta canción Ya está, sobrino Vamos a cantárnosla con la tracalosa Es la tracalosa de Monterrey Interar los ojos míos no me dejan en paz Cada vez que he tenido te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Hoy nomás, si me da gusto recordar a mi padre y el palomo y el gorrión Pues aquí estamos, sobrino, recordando a Monterrey Ellos quieren la culpa de mi grande ilusión Sin verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Y mira a tus ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te van a olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Y mira a tus ojos míos ¿Por qué serán así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pensabas? Es la tracalosa de Monterrey Siempre el viernes era de destrampe El tequila no podía faltar Eran maratones con los cuates En el antro con amigas cariñosas y algo más El sábado de no ir al trabajo Con la cruda a punto de estallar Pero repitía por las noches El fútbol o las peleas Y después a celebrar Pero un día me clave en tus ojos Sin saber que mi vida iba a girar Siento ochenta Tirados me moviste Me has cambiado por complejo Ya no soy un barrandero Ahora mis vicios son tus besos Siento ochenta Tirados me moviste Mi rutina es especial Ahora en viernes toca cine Y el sábado a cenar Toda la semana es pa' adorarte Cuando llegue el fin es especial No me alcanza el tiempo para amarte Mis amigos Te odian más A mí me da igual Pero un día me clave en tus ojos Sin saber que mi vida iba a girar Siento ochenta Tirados me moviste Mi rutina es especial Ahora en viernes toca cine Y el sábado a cenar Siento ochenta Nadie cree que el domingo Hasta ir contigo a misa Ya me empezó a gustar No sé qué pasa Pero algo raro se percibe En nuestra cama Pues los te amo y los me encantas Hoy se han cambiado Por el silencio y solo unas tibias miradas Es todo un drama Cruzar la piel ya no es motivo De la llama Nos sugerimos, solo actuamos Y nos tocamos Como si fuera obligación No le hace par más desde hoy Hoy ya no hicimos el amor Fue por instinto, por pasión Que nuestros cuerpos se juntaron Y nada más se utilizaron Hoy ya no hicimos el amor Se ha deslindado el corazón Este deseo quedó servido Pero en el alma hay un vacío Falta a los besos el sabor Y a las caricias el calor Hoy ya no hicimos el amor Es la trajalosa de Monterrey De la llama Rosar la piel ya no es motivo De la llama Nos sugerimos, solo actuamos Y nos tocamos Como si fuera obligación No le hace par más desde hoy Hoy ya no hicimos el amor Fue por instinto, por pasión Que nuestros cuerpos se juntaron Y nada más se utilizaron Hoy ya no hicimos el amor Se ha deslindado el corazón Este deseo quedó servido Pero en el alma hay un vacío Pero en el alma hay un vacío Falta a los besos el sabor Y a las caricias el calor Hoy ya no hicimos el amor Oh, 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 oh Ya no soy aquel payaso Que andaba presumiendo de muy pesado Con la troca pesada y el radio colgado Mírame bien, ya estoy muy cambiado Ahora ya tengo un empleo Y nada más por ti estoy reformado Dije sin repudiar mi estilo alterado Ya no estoy enfermo Y ya estoy transformado Ahora mi escuadra es un ramo de flores Tú me has enseñado a aceptar mis errores Mis noches de parra, plebes y botellas Ahora los dedico a escribir de poemas Y todo por ti Lo hice chiquilla Por mirar al cien Tu linda sonrisa Ya no soy el loco Cambiaste mi vida Con una sola mirada Cambiaste por completo mi vida chiquitita La tracalosa de Monterrey Ahora ya tengo un empleo Y nada más por ti estoy reformado Dije sin repudiar mi estilo alterado Ya no estoy enfermo Y ya estoy transformado Ahora mi escuadra es un ramo de flores Tú me has enseñado a aceptar mis errores Mis noches de parra, plebes y botellas Ahora los dedico a escribir de poemas Y todo por ti Lo hice chiquilla Por mirar al cien Tu linda sonrisa Tu linda sonrisa Ya no soy el loco Ahora mi escuadra es un ramo de flores Tú me has enseñado a aceptar mis errores Mis noches de parra, plebes y botellas Ahora los dedico a escribir de poemas Y todo por ti Lo hice chiquilla Por mirar al cien Tu linda sonrisa Ya no soy el loco Cambiaste mi vida Ya me cansé de que tú vengas a humillarme Mi corazón está cansado de sufrir Pues este hoyo se tapa con otro pariche Y yo ya tengo una vulca donde ir Viéndolo bien y analizando lo que fuiste Me viene guango lo que me mandes decir Por uno entra y me sale por el otro Y a mis oídos no los vas a confundir Y he decidido Ya con unos tragos salir a buscar a alguien que esté conmigo Y puede ser una docena o más de cien A quien yo le cambie cariño por placer No faltará No faltará Quien con su cariño y con sus caricias me las abrirá De un solo golpe las puertas del corazón Van a quedar abiertas Para el mejor postón Y como dicen por ahí Por una que me las cierre Va a haber muchas que me las abran Va a haber muchas que me las abran Las puertas compadres La tracalosa La tracalosa La tracalosa Viendolo bien y analizando lo que fuiste Me viene guango lo que me mandes decir Por uno entra y me sale por el otro Y a mis oídos no los vas a confundir Y he decidido Y he decidido Ya con unos tragos salir a buscar a alguien que esté conmigo Y puede ser una docena o más de cien A quien yo le cambie cariño por placer No faltará Quien con su cariño y con sus caricias me las abrirá De un solo golpe las puertas del corazón Van a quedar abiertas Van a quedar abiertas Para el mejor postón No faltará Quien con su cariño y con sus caricias me las abrirá De un solo golpe las puertas del corazón Van a quedar abiertas Para el mejor postón Por 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 el mejor postón El tau-tao Acurrujado El tau-tao El tau-tao El tau-tao De medio lado El Tao 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 El Tao Tao Acurrujado El Tao 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 Tra, calosa y super emps La cuestión aquí es que no debe parar Que se debe disfrutar Solo vamos a bailar y así vamos a gozar Esto no va a terminar Bailemos pensando que esta noche no tiene final Y de morenita bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación De morenita bailemos el Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado El Tao Tao El Tao Tao El Tao Tao Acurrujado El Tao Tao El Tao Tao De medio lado El Tao 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 El Tao Tao Acurrujado El Tao 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 Tau Tau, el Tau Tau Quiero que este baile y lo baile conmigo Bien pegado, ya morena Usted está muy buena, tengo un problema La confiando hasta cuando hay luna llena Mente morenita bailemos el Tau Tau Que el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, mente morenita bailemos el Tau Tau Que el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado El Tau Tau, el Tau Tau El Tau Tau, acurrucao El Tau Tau, el Tau Tau El Tau Tau, de medio lado El Tau Tau, Tau Tau, Tau El Tau Tau, acurrucao El Tau Tau, 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 Tau Ya me voy a ver Eso de la currícula ¿Vale? Ahí nos vamos Vamos por rey Vamos por rey chiquititas Vamos señores Vamos señores Y este sexto es Uy, uy nomás Más que le Llore, llore, llore Y desde tu rey hasta Sinaloa chiquita Hierro con la tracalosa de Monterrey Hasta un ciego puede ver Tu linda figura Sueño con poderte ver Toda desnuda Tú me sabes seducir Con solo mirarme Sabes como hacer lucir Y surbas con arte Como serés en el pastel Tan antojable que te ves De la cabeza a los pies Con anatomías de diez Te ves tan rica con falda Que te quisiera comer Nomás comerte de espaldas Y yo quisiera que fueras Mi cena Mi almuerzo Tenerte toda completa Y comerte a besos Dios te hizo con su receta Porque estás hecha la neta Para chuparme los dedos Y es que estás como hueso Chiquitita La tracalosa de Monterrey Tú me sabes seducir Con solo mirarme Sabes como hacer lucir Y surbas con arte Como serés en el pastel Tan antojable que te ves De la cabeza a los pies Con anatomías de diez Te ves tan rica con falda Que te quisiera comer Nomás comerte de espaldas Y yo quisiera que fueras Mi cena Mi almuerzo Tenerte toda completa Y comer Que a besos Dios te hizo con su receta Porque estás hecha la neta Para chuparme los dedos Para chuparme los dedos ¡No! 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 Gracias.